Estuve varias veces en Berlín, una vez tres meses durante la época en que había el muro. Realmente el paso de un Berlín dinámico, joven, apasionante, a un mundo donde la gente parecía, las calles estaban vacías, una impresión de desolación terrible. Yo tenía muy claro que aquello no podía durar, había viajado también por la ex Unión Soviética y tenía la convicción de que un día u otro aquello se iba a derrumbar. Cuando cayó el muro, pues obviamente fue una inmensa alegría para mí. Fueron unos momentos únicos en los que parecía que todo iba a cambiar. Por desdicha, caído el comunismo, reapareció inmediatamente el Islam como el enemigo. Apenas hubo una pausa de varios meses y ya fue la guerra contra Saddam Hussein, por Bush padre, etc. Es decir, siempre es la misma historia. Cayó un muro de una forma maravillosa, sin sangre, sin violencia, pero enseguida surgieron otros muros. A veces desaparecen como en Suráfrica, gracias a Nelson Mandela, pero reaparecen los territorios palestinos ocupados de la forma más brutal, no hay otra manera de decirlo. Luego también barrios en Ceuta y Melilla, ¿por qué no? Hay que mencionarlo. O algo que conozco muy bien, que es la frontera entre México y Tijuana. Antes se podía circular más o menos bien. Ahora hay un muro de separación terrible. Es decir, caído un muro, han reaparecido otros. Bueno, hay una división psicológica. Creo que Gunter Grass, en su novela Es cuento largo, retrata muy bien el cambio, lo que significó para los alemanes del Este, para bien y para mal, pero de todas formas es extraordinario ver que Berlín Oriental se ha convertido en la ciudad más dinámica de Europa. Yo estuve el año pasado, me quedé maravillado de la fuerza de creatividad. Hay tres óperas, infinidad de teatros, una ciudad de jóvenes con un dinamismo absolutamente maravilloso. Es decir, esto por lo menos se ha conseguido. Claro que las divisiones permanecen bajo, en la Europa del Este, pues la herencia del comunismo es muy difícil de disipar. Hubo la terrible guerra de los Balcanes con el asedio de Sarajevo, lo que significó como destrucción de una posibilidad de convivencia entre etnias y culturas distintas. Es decir, ha habido pasos positivos y otros muy negativos. La nueva normativa europea que se ha aplicado y que acaba de ser aprobada en España me parece perfectamente monstruosa. ¿Cómo puede haber seres ilegales? Pueden decir que están en circunstancias de... Pero no, no. Es decir, el hecho de denunciar, el deber de denunciar a los ilegales me parece una vuelta atrás terrible. Es decir, yo creo que este sentimiento de solidaridad debe permanecer y mientras haya unas diferencias monstruosas entre el mundo rico y el mundo pobre, la inmigración seguirá. Yo siempre repito una bellísima frase de Serezad en Las Mil y una Noches, que dice, el mundo es la casa de los que no la tienen. No se puede resumir mejor la realidad que vivimos.